El municipal argumenta que por fin se van a ingresar los 17,1 millones de euros que son viejos conocidos de los presupuestos municipales desde 2009. De momento al presupuesto de 2018 se van a incorporar 11. Estaría bien saber cuánto dinero ha perdido el ayuntamiento desde la construcción del complejo. El futuro espacio al parecer tendrá cines, tiendas y un hotel más, más metros cuadrados destinados a usos comerciales que hay que sumar a la ampliación de Garbera, como hemos comentado, o Belarza II, o ampliaciones de otros centros colidantes. En este respecto, consideramos que es un modelo que atenta contra el comercio de proximidad, como lo hemos comentado, porque no tiene en cuenta que la población de la ciudad es cada vez mayor y, por lo tanto, necesitará más servicios en su entorno. Además, genera una movilidad en vehículos privados que provoca que haya que hacer o ampliar viales con lo que ello supone de consumo de territorio. Pero también choca con, bueno, consideramos que es un modelo, y no es que lo consideramos, lo hemos constatado, no compartido por el Parlamento Vasco, que recuerdo que ha pedido a las instituciones locales que no hagan ningún trámite que permita ampliar o crear nuevos establecimientos comerciales, grandes establecimientos comerciales. En definitiva, creemos que hay que repensar la ciudad con otra perspectiva que permita tener servicios de cercanía que requieran el mínimo uso de transporte y que faciliten la vida y la convivencia en los barrios y en las calles. Dos últimos apuntes sobre aspectos un poco más técnicos del expediente. En la violación ambiental consta un reajuste a la baja del estándar de aparcamiento de vehículos, esto no lo vemos mal, pero también de bicicletas, esto no lo vemos tan bien. Y también, como Garbera, un tema de informe de impacto sobre género, redactado por la promotora, bueno, esta vez es algo más largo que un párrafo de cuatro líneas, pero número de informes de negociado de igualdad, cero en el expediente. Y ya que me queda un poco de tiempo, Ernesto en el punto anterior hablaba del millón de euros cada año que se dedica al pequeño comercio. Parece muy bien, nos parece estupendo, pero cuando comparamos esto con los 12,7 que se pierden, o sea, que se prevé perder en el informe que he mencionado antes, pues no sé si al pequeño comercio le va a compensar. O sea, es como, mira, te corto la pierna, pero te voy a dar muletas. Estupendo, o sea, a mí me viene muy bien. Y sobre el tema, que es un tema muy interesante, el tema de la compra online, no sé si había gente que estaba aquí en la charla organizada por la oficina estratégica sobre la plataformización de la actividad económica, incluida el comercio. Y lo que asistimos es que esa plataformización hace que incluso los pequeños comercios puedan participar. Es decir, que en Amazon, en la portada que comentas, el paquete traído por Amazon puede venir de un almacén de Amazon, pero puede venir de otra librería, de otra ciudad, que es también un pequeño comercio. Y por eso, el argumento de, ah, es el pequeño comercio que está matando, que ha matado el, perdón, el Internet, que ha matado el pequeño comercio, tal vez, bueno, seguramente ha tenido su influencia, pero a futuro se prevé que, los estudios apuntan eso, que se prevé que hay una ralentización de esa tenencia, justamente por el efecto de la plataformización. Muchas gracias. Escargados, Jossuri, tal de Popudarra Corain.